Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes, sé que están súper cansados por la jornada de hoy. Siguiendo con las exposiciones, el que le habla es el ingeniero Eduardo Ríos Girón, jefe del Santuario Nacional Magdalena de Tundes. Es un área natural protegida que pertenece al Sistema Nacional y Área Natural protegida por el Estado, cuyo ente rector es el Sernán. Somos un órgano adscrito al Ministerio del Ambiente. Bien, un poco para rescatar las exposiciones anteriores, sí, pues hemos pasado varias cositas con el tema de la organización y la acreditación de los usuarios, socios, extractores de las organizaciones de base. Y hemos pasado varias anécdotas, como es el caso de una vez que tuvimos que intervenir a un extractor de un recurso cangrejo y era compadre de Marco de Bajaguay, era su compadre espiritual, el padrino de su hijo mayor. Entonces cuando hemos intervenido, un poco de temor por parte de Marco dijo, vamos a chocar con mi cumpadre, pero igual, así sea el vicepresidente, hay que quitar el cangrejo. Le decomisamos el cangrejo y eso marcó un precedente para que el resto de comisiones que se forman dentro de las organizaciones de extractores también tomen la misma óptica, la misma mística de trabajo. A la hora de implementar el tema de la vida es un trabajo bastante arriesgado, por decirlo así, porque tenemos que enfrentarnos no solo a los socios de las mismas organizaciones, sino a socios, a personas que no están acreditadas, que no están reconocidas como extractores o usuarios tradicionales. Bueno, eso es un poco para redondear los comentarios de Mar. Bien, en esta oportunidad yo les quiero traer la explicación un poco de qué es lo que hicimos en Manglares de Tumbes para ordenar la actividad extractiva. Si bien es cierto que el santuario es un área natural protegida de carácter intangible, por decirlo así, de uso indirecto, tradicionalmente se daba el uso del recurso concha negra, cangrejo, extracción de peces, que no debería, si es que nos ponemos en estricto, no debería haber nadie porque es un santuario. Es un área natural protegida que no debería tener usuarios al interior. Sin embargo, existía cierta traición por parte de pescadores, extractores, concheros, cangrejeros, que venía desde hace muchos años. Entonces, no podíamos ser tan estrictos porque nos íbamos a cargar un problema social. En ese sentido, lo que deberíamos hacer es un poco empezar por ordenar la casa. No sabíamos cuántos extractores entraban, si estaban asociados a alguna organización. No conocíamos sus nombres, a qué actividad se dedicaban. Y teníamos hasta en la actualidad, teníamos hasta en la actualidad de que, siendo un área natural protegida que colinda con el Ecuador, se presta para el tránsito de delincuentes, de contrabandistas. Entonces, en ese sentido, prácticamente fue una obligación por parte de los que gestionamos el área empezar a ordenar la casa. Bien, entonces es una foto que ya nos mostró Marcos. Es las 2.972 hectáreas que están enunciadas como área natural protegida. Este es el canal internacional. Y esta parte de acá, como ustedes pueden ver, es un mangle. Pero está completamente fragmentado por la actividad cuícola de la angustinera ecuatoriana. O sea, es bastante penoso que en Ecuador casi el manglar que tiene todavía el pie, está muy, muy, muy presionado por la actividad cuícola de la angustinera. Porque esas cerditas que se ven son estanques de la angustinera. Esta es la zona de amortiguamiento que abarca casi 6.000 hectáreas. Siguiente, Mariano. Bueno, el mapita que presento ahora también marco que es Tumes con sus tres provincias y la ubicación del santuario en la parte norte. Siguiente. Bueno, este es el contexto regional más o menos que ya también lo mencionó, pero aquí lo que quería rescatar un poco es la distribución del ecosistema manglar en América. Más o menos empieza en el Golfo de México, continúa por Centroamérica y llega hasta la localidad de Piura. En Piura hay un pequeño relito de más o menos unas 200 hectáreas de mangle también. Pero no cuenta con las cinco especies que hay en Tumes, solo hay dos especies en Piura, que es la aviseña y la buculare. En Tumes tenemos cinco especies, de las cuales dos son el hábitat para la concha negra y el cangrejo rojo, por eso que nosotros los vecinos nos sentimos orgullosos de tener como íconos que nos identifican al cangrejo rojo y a la concha negra. El ceviche de conchas que se comen en Lima son conchitas que vienen de nuestra tierra. Igualmente los cangrejitos solo se encuentran en Tumes. Bueno, ya lo mencionó Marcos, el decreto supremo de creación es 018-88, ya el área tiene 26 años para cumplir, está ubicado en la provincia de Sarumilla, bueno, hay una parrecita que entra al distrito de Aguadratas que también es la provincia de Sarumilla y está íntegramente en el departamento de Tumes. Bueno, el objetivo principal es proteger el ecosistema Maglar como la única muestra representativa de este ecosistema, y conservar la flora y fauna con énfasis en los invertebrados acuáticos. Siguiente. Siguiente. Bueno, hay una foto de los invertebrados que tenemos presentes allá. Siguiente. Igual, fauna. Siguiente. Bueno, no es el zorro manglero, es el zorro costeño. Hay un error de marquillas. Siguiente. Bueno, el Santuario Nacional de Manglares de Tumes tiene un certificado de reconocimiento internacional como un área avanzada, un reconocimiento internacional establecido en el año 97. Por su importancia internacional como hábitat de aves acuáticas. Siguiente. Y aquí ya empezamos a hablar del tema de lo que es el ordenamiento de la actividad extractiva. Bueno, como lo mencioné antes, se implementó el ordenamiento de la actividad extractiva como prácticamente como una necesidad priorizada para empezar a, un poco para ordenar la casa y otro poco para empezar a manejar los recursos. En el sentido que no sabíamos, la saca era ciega, no sabíamos cuántas personas extraían, qué extraían, cuántas veces extraían, extraían. Y como lo menciono acá, era necesidad priorizar el ordenamiento de la actividad y lo que les estoy mencionando. Y ojo que fue una necesidad porque, como ustedes pueden ver, el objetivo de creación del área era la conservación de los invertebrados acuáticos. Y ahí está la concha negra y los cangrejos. Siguiente. Bueno, ya lo mencioné, el objetivo de la actividad era ordenar la actividad extractiva a fin de no impactar los nuevos recursos hidrobiológicos que protegen y que son objetos de conservación del área. Siguiente. Bueno, aquí hay la anterior. Bueno, estas son las raíces de los magres característicos que parecen una maraña de, ¿cómo se llama?, de zancos, de las dos especies representativas. Siguiente. En las etapas del proceso se consideraron cinco etapas. Una en el paragonamiento, después la voy a explicar una por una. La firma de acta de compromiso de apoyo a la conservación. La elaboración y firma de resolución fiscatural de permiso de ingreso a la área natural protegida. La acreditación misma y la firma de los acuerdos de gestión. Siguiente. Tomando en consideración que se trata de una área natural protegida de uso indirecto, se tenían que tomar en cuenta aspectos legales, los cuales sí le voy a tomar la gentileza de leerlo, porque eso fue prácticamente lo que nos avaló para llevar a cabo este proceso de ordenamiento. Bueno, dentro del reglamento de la Ley Diaria Naturales Protegidas, en el artículo 89, en cuanto a los derechos de las poblaciones locales y comunidades campesinas o nativas. Dice, El Estado reconoce los derechos adquiridos tales como propiedad y decisión, entre otros, de las poblaciones locales, incluidos los asentamientos de pescadores artesanales y las comunidades campesinas o nativas que habitan en las áreas naturales protegidas, con anterioridad a su establecimiento. Lo que mencionaba antes, había gente que traía muchísimos años antes de que se establezca como área natural protegida. En el caso de las comunidades campesinas o nativas vinculadas a un área natural protegida, se debe considerar esta situación en la evaluación de otorgamiento de derechos para el uso de los recursos naturales con base a la legislación de la MATE y los convenios internacionales que al respecto haya suscrito el Estado en particular, reconociéndose los conocimientos colectivos de los mismos. Siguiente. El acceso y uso de las comunidades campesinas o nativas de los recursos naturales ubicados en un área natural protegida implica la posibilidad de aprovechar las especies de flora y fauna silvestres permitidas, así como sus productos o subproductos con fines de subsistencia. Para tal efecto, se determinan en cada caso los alcances del concepto de subsistencia en coordinación con los beneficiarios. En ningún caso pueden ser comprendidas especies de flora y fauna en vía de extinción. En el 89.3, las especies, productos o subproductos de los mismos deserts destinados a dicho provechamiento, en ningún caso pueden ser extraídos en zonas de protección estricta ni en zonas silvestres o si ponen en riesgo los fines y objetivos de creación del área natural protegida. Siguiente. Lo que siguió enseguida fue el empadronamiento. El empadronamiento. Se comunicó a las organizaciones de extractores, trabajamos inicialmente solo con cuatro, posteriormente se incluyó a una, que son cinco. Están las dos comunidades de mis amigos que me han decidido en la disposición de Marcos, Aseproí y San Pedro, ACP Bendito, Asexto y Nueva Esperanza, Asexto y Nueva Esperanza, Aseprolos, Tumpis, Asepropodecás, y a Codesón el Bendito, que son las cinco con las que estamos trabajando. Todo esto incluye más o menos a doscientos noventa y un extractores de las cinco organizaciones, incluidos cangrejeros, concheros y pescadores. Siguiente. Para esto, para la evaluación respectiva, lo que hizo la jefatura es conformar un comité de ética. El comité de ética, la jefatura le solicitaba a cada organización de extractores que propongan a dos personas, de repente las más conocedoras, de repente las más antiguas, para que hagan la evaluación una a una de cada ficha de los extractores. Y en base a las condiciones que se pusieron, es que se evaluaban. Por ejemplo, tenía que ver mucho el tiempo al que se dedicaba a la extracción. Buena conducta, respeto a las tallas de extracción, las vedas, y en la actualidad el tope de extracción. Siguiente. Aquí teníamos que considerar el tema, un tema que tocó Marco también, que es el tema de que nosotros no somos el ente competente en recursos hidrobiológicos. Y obligatoriamente teníamos que incluir a la Dirección Regional de la Producción de Atúmbres, porque ellos son los que dan autorización para recursos hidrobiológicos. Nos reunimos con el director en ese tiempo y ellos asumieron tres compromisos. Uno, el reconocimiento de extracores tradicionales empadronados como pescador artesanal no embarcado, el otorgamiento del permiso de pesca de acuerdo al padrón aprobado por la Jefatura del Área Protegida y la elaboración del reglamento de la cría atractiva en el ecosistema mangal conjuntamente con la Jefatura del Área Protegida. Esto está en camino. Esto aún no lo hemos culminado. Lo de acá sí. Ha sido reconocido por la Direpro como pescadores artesanales no embarcados. La Jefatura le ha dado una autorización de ingresos al Área Protegida también. Este otorgamiento del permiso de pesca de acuerdo al padrón aprobado por la Jefatura del Área Protegida es porque las organizaciones solicitan a la Dirección Regional de la Producción que les imita el permiso de pesca. Pero como hacen extracción al interior del Área Protegida la Dirección Regional de la Producción nos solicita a nosotros que opinemos si es que se le puede dar la autorización de pesca al Señor. Nosotros manejamos un padrón donde cada vez que intervenimos a un extracor y lo encontramos de repente con conchas pequeñas o de repente está infringiendo la veda eso lo tenemos en un cuadro estadístico y en base a eso nosotros decimos si se le puede dar o no se le puede dar el permiso de pesca al Señor. Eso ha sido asumido completamente por la directiva de las organizaciones de tractores de tal manera que los socios no van a poner después pero ¿por qué me castigaron a mí si yo tengo...? No. Hay un acuerdo, hay un acta de apoyo de la gestión donde se plantearon tal y tal cosas y ahí nos están presentando un cuadro estadístico donde tú te presentas que te han intervenido 3, 5, 7 o las veces que sean y tú a las veces has tenido concha pequeña cangrejo hebra o de repente cangrejo por debajo de la talla permitida o estás infringiendo la veda. Todas esas consideraciones se toman en cuenta para opinar técnicamente y que la Dirección Regional de Producción pueda emitir permiso de pesca. Bueno, lo que le dije también la firma del acta de compromiso de apoder a la conservación que se firma entre la Jefatura y las organizaciones de extractores. Nosotros firmamos 5 actas de compromiso de apoder a la conservación con las 5 organizaciones que mencioné anteriormente. Siguiente. Bueno, tuvimos que elaborar una resolución jefatural de manera coordinada con la Oficina de Asesoría Jurídica del CERNAM para no, como decimos que obviamente, no patinar. Teníamos que tomar el tema mucho del aspecto legal y para eso teníamos que recurrir a la Oficina de Asesoría Jurídica y a la Dirección de Desarrollo Estratégico del CERNAM y en base a las recomendaciones que dio la Oficina de Asesoría Jurídica y que se elaboró esta resolución. Bueno, la acreditación misma, como ya lo mencioné antes, es un proceso liderado por la Jefatura del área y es uno de los compromisos asumidos en las actas de apoyo a la conservación firmadas con las organizaciones de usuarios de recursos hidrobiológicos con la finalidad de darles una prerrogativa a los mismos ya que solamente personas que porten el carnet pueden ingresar al área natural protegida a realizar su actividad tradicional. En cuanto al uso de los recursos, como lo mencioné antes, el uso de recursos hidrobiológicos es una competencia directa de la Dirección Regional de Producción. Se desarrollaron reuniones y se establecieron acuerdos en los cuales se sumía de manera conjunta la firma de las credenciales subcarretes, ya sea por ingreso al área natural protegida y con la finalidad de autorizar el uso de recursos. La carnetización o acreditación se realizó previa a emisión de la resolución de permiso de ingreso al santuario y la resolución directoral de permiso de pesca. Siguiente. Bueno, aquí tenemos las credenciales emitidas. Aquí hay varias, específicamente donde se puntualizaba el número de la credencial, el nombre del usuario, su DNI, a qué organización pertenecen, la actividad que realizan. Y bueno, aquí estaban puntualizadas las dos resoluciones, una de la jefatura y la otra de la Dirección Regional de Producción para que ellos puedan ingresar al área protegida y extraer el recurso. Una firma de los dos jefes, del director y el jefe del santuario y algunas recomendaciones. Esto para nosotros es importante, el tema de la actividad a la que se dedica. Por una sencilla razón, cuando existe la veda, hay veces, siempre hay usuarios que se creen lo más vivo. Entonces, si yo no extraigo conchas, me olvido de mi carnet y hoy día me vuelvo cangrejero porque está en veda. Entonces, esto ha permitido que identifiquemos a qué actividad se dedica, porque en caso contrario los recursos no van a descansar, porque dejan de extraer uno, pero explotan el otro. Entonces, nos pareció importante puntualizar a qué actividad se dedica. Igualmente, cuando hacen los patrullajes rutinarios, también hay los guardaparques, hacen que esto se cumpla. Si es cangrejero, que traiga cangrejo. Si es conchero, que traiga concha. Sigue. Bueno, eso es lo que les mencioné antes, de que era una acción conjunta con la emisión de la credencial por el tema de las competencias. Por el tema de las competencias. Firmamos para nosotros, como la jefatura del área, firmada para el ingreso al área protegida y la emisión original de producción para la extracción del recurso. Siguiente. Bueno, como siempre, se presentan problemas en todo proceso. Un poco la incredulidad por parte de los extractores se sentían reacios porque pensaban que siendo un área protegida, de práctica intangible, ese proceso iba para servir para poderlos desalojar al área protegida. Cosa que, cuando vieron la realidad, pues ya se dieron. Bueno, una demora también que tuvieron las organizaciones en presentar el padrón sincerado. Me parece que había padrones, como es el caso de ACPROI, como el caso de ACESTE, que de repente tenían 200 socios, pero los 200 socios no eran extractores. Hay algunos que eran mototaxistas, otros que se dedicaban a cargar multos en la frontera y cosas así. Entonces, el sinceramiento del padrón devoró a regular, y que hizo un poco a retraso. Igualmente, para presentar la documentación por parte de los usuarios para tramitar el permiso de pesca también tuvo una pequeña demora. Bueno, ya esto fue, hay que ser un mea culpa, y fue culpa prácticamente de la jefatura en demorar la impresión de las credenciales. Al final de cuentas se dio. Siguiente, Mariano. Bueno, los logros obtenidos a través de la acreditación en la firma de acta de compromiso de toda la conservación con las organizaciones de extractores en las cuales ellos se comprometen a respetar la legislación ambiental vigente y colaborar en acciones de conservación. Aquí nosotros, yo le he puntualizado aquí el tema del programa de Guaraparques Voluntarios, el Santuario Nacional de Guaraparques de Tumbes cuenta con 50 Guaraparques Voluntarios que son extractores de diferentes actividades y que ayudan en temas de control y vigilancia, en temas de educación ambiental. Están involucrados en la gestión misma. La elaboración de la resolución gifatural, teníamos que de todas maneras hacerlo. El informe justificatorio de ingreso a los usuarios tradicionales. La elaboración y entrega de carnet, bueno, ya lo mencioné, eran 291 extractores acreditados. La firma de acta de acuerdo conjunto con directo a fin de concretizar una carnetización conjunta en una firma de un acta de apoyo interinstitucional. La elaboración de acuerdo de gestión por actividades menores, turismo, a ser promovida con las asociaciones de extractores en el marco del ordenamiento de la actividad extractiva. Hemos avanzado con la CEPRO y San Pedro. Hay cuatro de las otras organizaciones que no prácticamente están estancadas y justo ha coincidido con el tema del cambio de directiva. Pero igual estamos tratando lo posible de que sacara adelante esta parte del proceso. Bueno, ahí están los guardaparques voluntarios que son los socios extractores de las diferentes organizaciones de extractores. Como les dije, ellos también están involucrados en el tema de control y vigilancia, situación ambiental, etc. Hemos dado la implementaria para que se identifiquen a la hora de la acción preventiva o que ellos hacen una acción preventiva a la hora de la intervención. Bueno, aquí estoy. Siguiente. Y ese es el trabajo que hacemos nosotros de controlar, de controlar el tope de extracción. Por ejemplo, aquí ya tenemos un promedio de cuánto pesa un cangrejo y con nuestra balanza sabemos que si está pasándose dos o tres cangrejos se lo reconozamos y lo regresamos. En caso contrario, lo regresamos normalmente. Igual con la concha, aquí controlamos tamaño y la vea también. Siguiente. Bueno, esto es un poco el trabajo que se hizo ya con fortalecimiento de las organizaciones de extractores, de las cinco organizaciones de extractores, que más fue puntualizado al tema turismo. Y ya mis compañeros han hablado regular de eso, pero igualmente lo voy a avanzar hasta que me dé la tarjeta roja. Bueno, ellos fueron capacitados en el marco del proyecto GEPAN, que también lo mencionó Julio, el proyecto de gestión participativa en áreas naturales protegidas. Es un proyecto que prácticamente no solo fortaleció a las organizaciones de extractores, sino a la gestión en sí. Porque antes había cierto divorcio con, tanto por ejemplo como la asociación de la Costinero, las mismas organizaciones de extractores no nos veían muy bien, había ciertos roces, pero este proyecto sirvió para que todas esas perezas se viven y nos sentemos en una misma mesa a tratarla con la problemática del área y sacar adelante la gestión, sacar adelante la gestión. Eso sirvió este proyecto. También, bueno, nos hemos capacitado en gastronomía, ya lo mencionaron él, en guiado de atención al turista, en tapado de polos con motivos ecológicos, la elaboración de souvenirs con restos marinos, Mariano, ya te cansaste. Igualmente, la infraestructura, un minuto más, la infraestructura que se construyó, ya también lo mencionaban los muchachos, y el equipamiento que ellos, con eso, ellos han servido, esto ha servido con todo este equipamiento, la construcción de infraestructura, ellos han servido, eso ha servido para que ellos realicen la actividad turística de una manera eficaz y eficiente. Ahora, el flujo de turismo sigue en aumento, estamos por implementar, Dios mediante el 2014, un proyecto de infraestructura turística en el cuarto 25, con el proyecto de Plan Copesco Nacional, que es aproximadamente de un millón doscientos mil dólares, donde se empieza a reestructurar todo el cuarto 25 y la infraestructura presente al interior del área protegida. Bien, lo que sigue son un poquitos, pero bueno, ya se acabó el tiempo y yo les agradezco mucho sus atenciones, sé que están cansados por la ardua jornada que han tenido hoy día y les agradezco bastante. Gracias. Pasamos al panel. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, vamos a terminar este segundo panel con la ronda de preguntas, a ver cómo lo hacemos, hemos estado elaborando. Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes, sé que están súper cansados por la jornada de hoy. Siguiendo con las exposiciones, el que le habla es el ingeniero Eduardo Río Cirón, jefe del Santuario Nacional Margarida de Tubes, que es un área natural protegida que pertenece al Sistema Nacional y área natural protegida por el Estado, cuyo ente rector es el Cernán, somos un órgano adscrito al Ministerio del Ambiente. Bien, un poco para rescatar las las que no que no están reconocidas como extractores o usuarios tradicionales. Bueno, eso es un poco para redondear los comentarios de Mar. Bien, en esta oportunidad yo les quiero traer la explicación un poco de qué es lo que hicimos en Manglares de Tumbes para ordenar la actividad extractiva. Si bien es cierto que el santuario es es un área natural protegida de carácter intangible, por decirlo así, de uso indirecto, tradicionalmente se daba el uso de exposiciones anteriores y hemos pasado varias cositas con el tema de la organización y la acreditación de los usuarios socios, extractores de las organizaciones de base y hemos pasado varias anécdotas como es el caso de una vez que tuvimos que intervenir a un extractor de un recurso cangrejo y era compadre de Marco Bajaguay, era su compadre espiritual, el padrino de su hijo mayor. Entonces, cuando hemos intervenido un poco de temor por parte de un recurso concha negra, cangrejo, extracción de peces que no debería si nos ponemos como decimos en estricto no debería haber nadie porque es un santuario es un área natural protegida que no debería tener usuarios al interior sin embargo existía cierta traición por parte de pescadores extractores concheros cangrejeros que venía desde hace muchos años entonces no podíamos ser tan estrictos porque nos íbamos a cargar un problema social en ese sentido lo que deberíamos hacer es Marco dijo vamos a chocar con mi cumpa pero igual así sea el vicepresidente hay que quitar el cangrejo le decomisamos el cangrejo y eso marcó un precedente para que el resto de comisiones que se forman dentro de las organizaciones extractores también tomen la misma óptica la misma mística de trabajo a la hora de implementar el tema de la vida es un trabajo bastante arriesgado por decirlo así porque tenemos que enfrentarnos no sólo a los socios de las mismas organizaciones sino a socios a personas que no están acreediendo